Como lo venimos haciendo desde hace un tiempo, el Consejo Liberante ha entendido a través de la última conformación legislativa que debíamos recuperar una herramienta que había sido casi olvidada, que era la del diálogo, la palabra, el consenso y entender que el momento en el cual transita la Argentina demanda esta búsqueda, la de trabajar con responsabilidad, tener un lineamiento y entre el Ejecutivo y el Deliberativo, buscar de qué manera salimos de esta situación que compleja desde el punto de vista económico en la ciudad y nosotros aportando herramientas legislativas que permitan motorizar nuevamente la economía de una ciudad como Posadas, que tiene el agravante, más allá del contexto económico complejo, estar inmerso gráficamente en una zona de frontera que muchas veces, de acuerdo a las distintas variables económicas, complejizan aún más la economía, seguir buscando algunas herramientas que entendemos son necesarias para la ciudad, por ejemplo una de ellas es la reglamentación del artículo 10 que nosotros entendemos que va a permitir motorizar nuestra economía, buscar otras otras que fueron implementadas y se descontinuaron, por ejemplo el ITC diferenciado que nosotros creemos que es necesario para una ciudad como la de Posadas y seguir afianzando otras tantas que son importantes, por ejemplo seguir consolidando a Posadas como ciudad universitaria, que era algo que nos habíamos proyectado hace un tiempo, seguir consolidando a Posadas como ciudad de eventos que nos permita a nosotros motorizar no solamente la hotelería, la gastronomía, sino consolidar a Posadas que es una ciudad hermosa y que hoy reúne las condiciones necesarias como para llenar ese calendario año, el año está compuesto por 52 fines de semana y ver de qué manera nosotros cargamos de actividad esos fines de semana para que la gente siga apostando, para que los turistas sigan mirando esta plaza que se volvió apetecible, no solamente por su río, por su costanera, por su calle, por su acceso y bueno, son cuestiones que nosotros lo venimos trabajando y coordinando no solamente con la tarea legislativa, sino teniendo un diálogo directo también con el Ejecutivo. Bueno, varios opositores hablábamos con ellos y por ahí marcaban algunas cosas que desde el punto de vista de ellos dicen, no se los convocó desde el Ejecutivo, después bueno, en cuanto al discurso particularmente marcaban las cuestiones en obras públicas como una crítica, si se quiere, de que falta mucho y de que por ahí, bueno, se pintó una realidad que según ellos no es la de posadas. ¿Usted cómo ve todo esto, digamos, y principalmente en cuanto al que no se les convocó que planteaban ello? Nosotros siempre buscamos el trabajar con el diálogo, con el diálogo, crecer y proyectar desde las distintas visiones, desde la diversidad, lo hemos hecho en el Consejo Liberante y vamos a seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Desde el Ejecutivo, ¿cómo ve usted? ¿Hay diálogo con los concejales? Es decir, particularmente Martín Arjol, no se nos ha convocado en muchas oportunidades, ¿esto es así? ¿Cómo ve usted? Bueno, cada uno tiene una visión distinta, yo no me permito opinar sobre otro par. Lo que sí, hoy al frente de la administración del Consejo Liberante, siempre hemos dado las herramientas suficientes para cada comisión de trabajo. Nosotros tenemos dividido un fuerte esquema de trabajo en el Consejo Liberante, donde está la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Salud, Comisión de Legislación y siempre hemos trabajado priorizando el diálogo, entendiendo que hay distintas necesidades en las cuales la ciudad necesita avanzar y nosotros acompañar al Ejecutivo a traer las herramientas legislativas. Acá, concejal, en algunos momentos tenemos coincidencias, en otras disidencias, pero siempre en la búsqueda constante del diálogo, el respeto, la responsabilidad que amerita este momento en el cual estamos transitando, de priorizar el interés colectivo por sobre las mezquindades muchas veces que tienen, a ver, las distintas visiones de acuerdo a la representación partidaria cada uno. Pero hemos realizado un buen trabajo durante el año pasado y lo vamos a seguir fortaleciendo este año. Siempre priorizando el diálogo, el respeto para el que opina diferente, que es totalmente aceptable, más en un contexto de democracia que venimos consolidando hace un tiempo como sociedad argentina. Y bueno, respetar cada opinión, empezar a proyectar una construcción hacia el futuro que beneficie o que vaya en la búsqueda constante de que podamos salir entre todos en este momento. Bueno, ahora empieza ya oficialmente toda la actividad. Para ustedes, ¿cuáles van a ser los primeros proyectos a los que se les va a dar importancia ahora? Bueno, seguir afianzando la... Hay como tres o cuatro ejes que demandan una mayor atención. El tránsito en la ciudad, la salud, las obras públicas que se proyectan de cara al futuro. Y bueno, yo creo que hay que incluir también en la agenda de este año a ver de qué manera nosotros acompañamos en la búsqueda para motorizar nuestra economía local. Yo creo que el sector comercial hoy está atravesando por un momento muy crítico y nosotros tenemos que tener una mirada atenta y un oído predispuesto a ver de qué manera entre todos, ejecutivo municipal, legislativo municipal, sectores comerciales, salimos de este momento.